S.O.A.N.A.V.I.C. Yo le compré un caballo al pana mío que se llamaba Diplo, y ahora andamos. Diplo, Diplo diplomático, este es automático, quiero darte cástigo. Pero andamos Diplo, Diplo diplomático, tú con tu distro elástico, yo quiero darte látigo. Diplo, Diplo diplomático. La cortesía no me permite darte todo lo que necesites, aunque tenga el ritmo que te debilite. Pa' que se pierda, que me haga daño, tal vez si tú lo amerites, pero hay algo que puede que me limite. Tranquila, no se apapache, mamá, no se agüite, que ninguna le da la talla ni le compite. Pida lo que quiera, le doy lo que necesite, pero no se precipite, mejor recapacite que andamos. Diplo, Diplo diplomático, este es automático, quiero darte cástigo. Pero andamos Diplo, Diplo diplomático, tú con tu distro elástico, yo quiero darte látigo. Diplo, Diplo diplomático. Andamos político, intermediario, neutral, sin pelear, con ética de todo un profesional. Yo pensando en que tengo que parar, esto está mal, y tú diciéndome que tenía que pasar y no es normal. Diplomacia, que es una falacia, vendame la gracia, porque mi perreo a ti te sacia. Realmente es que tú estás demasiado rica cuando bailas con esa pose de gimnasia. Y andamos. Pero andamos. Diplo, Diplo diplomático. Diplo, Diplo diplomático. Diplo, Diplo diplomático. Diplo, Diplo diplomático. Y yo quiero darte cástigo.